hola a todos mis amigos trompetistas estamos aquí para seguir aprendiendo a tocar la trompeta y te cuento una cosa importante ahora vamos a aprender la nota fa y sol luego nos vamos a la al sí y al do y ya vamos a tener nuestra escala de do mayor completa aprendimos las notas de dos aprendimos las notas 2 re y mi nos vamos por la nota fa y sol el do y el sol tienen la misma posición y luego vamos a ver que la nota la y el mi tienen la misma posición vamos por el do que ya conocemos vamos al re vamos al mi tengo al mi un poco más de empuje de aire no de fuerza sino de empuje de aire y me voy al fa el fa es el dedo uno voy al mi y tengo el mi y fa vamos a probar do re mi y fa no le pongo la lengua o sea no articulo articular quiere decir colocar ta 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 marcar cada nota no hago eso simplemente voy soplando empujando el aire para llegar hacia el fa vamos al sol lo único que tengo que hacer es seguir empujando el aire y levantar el dedo para que salga el sol y ustedes se deben estar preguntando por qué el profesor mueve esto esta bomba la bomba 3 tiene la posibilidad de moverse al igual que la bomba 1 si ustedes tienen una trompeta profesional van a tener estos anillos así o tal vez este anillo tal vez no lo tengan y aquí tengan uno móvil esto se mueve esto se mueve porque la nota re en la trompeta es desafinada en todas las trompetas puedes comprarte la trompeta más cara pero va a ser desafinada al igual que la nota do sostenido que aún no la aprendimos pero también se utiliza esta bomba vamos al sol de vuelta do re mi fa sol aquí ya tenemos el sol para pasar al la yo necesito seguir empujando el aire no apretarme no hacer fuerza evitar hacer que esto no apretar nunca jamás apretar a medida que te van creciendo van a llegar a las notas agudas y sobre agudas nunca apreten nunca hagan esto porque eso lo único que va a hacer es que se tape y que suene feo ya les digo eso para que quede bien clarito nos vamos a hablar sigo empujando el aire si no me sale con la trompeta trato de cantarlo y ahí ya lo voy a estar escuchando ok y aprovecho a digitarlo para ya saberme la digitación cuando tenga que tocarlo entonces vamos al la empujo el aire y aparece el la lo mismo va a pasar en el si el si es el segundo dedo tengo el la 1 2 igual que el mi la posición y el si voy al segundo dedo sigo empujando el aire necesito seguir empujando el aire es probable que cuando vayas a eso te termines apretando un poco cuidado no te apretes no hagas esto lo vuelvo a repetir si ves que te estás quedando sin aire para y toma el aire relajadamente por ejemplo esto si lo buscas así relajadamente vas a conseguir mejores resultados nunca desesperarse ante la duda todo más lento de lo que vos pretendes si necesitas hacerlo ultra lento no está mal el do que le sigue es al aire igual que el do de abajo igual que el sol vamos por ese do lo único que tengo que hacer es seguir empujando el aire y levantar el dedo para que aparezca ese do sigo soplando si conseguiste armar bien la bocadura como te lo planteé en las clases anteriores ese do va a salir muy fácil vos lo único que tenés que seguir haciendo es empujar el aire y ante la duda cantas do haces esto do re mi fa sol la si do como ya te dije no es importante que lo cantes súper bien si desafinas un poco estás aprendiendo no pasa nada lo importante es que no dejes de empujar el aire el aire siempre tiene que estar hacia adelante imagínate que estás haciendo esto el aire continuo esto va a ser la gran diferencia cuando estés tocando ya en otro nivel ok bien hemos llegado a la escala de do mayor así que felicitaciones a todos los que consiguieron pasar este mini curso donde ya estás aprendiendo a tocar la trompeta estás con un gran sonido estás tocando una escala de do mayor te recomiendo que comiences a buscar un maestro que te ayude un maestro que te lleve al siguiente nivel no te quedes solamente con este material porque si no te vas a estancar para eso estamos los maestros para ir al siguiente nivel y para ayudarte cada uno de los detalles para que vos consigas una gran calidad sonora una gran musicalidad porque nosotros tocamos un instrumento de música la trompeta en este caso un instrumento de viento para que para hacer música no te quedes todo el tiempo con la técnica mi recomendación como ya te dije anteriormente es buscarte un gran maestro que te ayude a resolver todos tus problemas y te ayude a que disfrutes de la música un gran abrazo a todos no te olvides de suscribirte a mi canal no te olvides de dejar tu comentario y dejar tu like para que yo pueda seguir haciendo más material que te ayude a avanzar un abrazo a todos nos vemos en las próximas clases un abrazo a todos